Hola niñas y niños, el día de hoy vamos a comenzar una aventura en el conocimiento. Yo soy el maestro Víctor Eduardo Pález Castera y vamos a trabajar el día de hoy un tema muy importante para todos los mexicanos. Este tema es el de la convivencia y los ambientes democráticos, tomado de la asignatura de formación cívica y ética. Así es que por favor te pido que vayas por tu libro de formación cívica y ética, por tu libreta, tu lapicera y todos los plumones que tú puedas tener a la mano. Vamos a comenzar esta nueva aventura en el conocimiento. Muy bien, creo que ya tienes todos tus materiales listos. Vamos a comenzar. Por favor revisa tu libro de texto de formación cívica y ética en la página 124. Vamos a analizar la siguiente imagen. Muy bien, como podemos observar hay señores, señoras, hay niños y niñas, todos están tomados de la mano y al mismo tiempo están ejerciendo su derecho al voto. Y como un extra podemos ver que hay un perrito acostado muy tranquilo. Esta imagen nos da a entender lo que es un ambiente democrático y la convivencia democrática y la importancia que tiene para todos los mexicanos. Te invito a que por favor escribas en tu libreta las siguientes preguntas. Las vamos a contestar. Número uno. ¿Has escuchado hablar acerca de la democracia? Yo creo que sí. Todos hemos escuchado en algún momento este concepto, ya sea en la casa, con papá, con mamá, con los abuelitos o en la escuela en algún tema con algún profesor o a lo mejor en la tiendita de la esquina o en la tele o en la radio. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde la hemos escuchado en estos lugares? Siguiente pregunta. ¿Las niñas y los niños forman parte de la democracia? Así es, las niñas y los niños, las personas adultas, las personas de la tercera edad, todos formamos parte y hacemos la democracia. Por eso de ahí radica la importancia de este concepto para nosotros los mexicanos. Número tres. ¿Qué es un ambiente democrático? Es un ambiente en el cual todos podemos respetarnos y ser tolerantes ante nuestras opiniones y las opiniones de los demás. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de democracia? Bueno, hay una democracia que es representativa, otra que es directa, otra que es parcial. ¿Cuáles son los… en tu comunidad se practica la democracia? Sí, en todos lados, más tarde, conforme vayamos viendo la clase, nos vamos a dar cuenta que en todos lados va a existir la democracia, hasta con los detalles más mínimos. Y número seis. ¿Qué acciones se deben seguir para vivir en democracia? La práctica de los valores, como el respeto y la tolerancia. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar una estrategia que se llama mapa de árbol. Este mapa de árbol nos va a ayudar a organizar toda nuestra información. Así es que, por favor, te invito a que vayas anotando en tu libreta los conceptos que consideres más importantes. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a leer a continuación una parte de esta pequeña infografía que les voy a presentar. Vamos a leer lo que es la democracia. La democracia es la forma de gobierno en que los ciudadanos participan en la organización y dirección del país. Se debe practicar en la familia, la escuela y la comunidad. Ninguna persona puede permanecer ajeno a los problemas que la afectan. Todos debemos participar de acuerdo a nuestra edad y preparación en la toma de decisiones para tener una mejor convivencia y calidad de vida. Ahora vamos a analizar. Tener un gobierno democrático significa que el pueblo elija a sus gobernantes, que las autoridades actúen de acuerdo a los intereses de sus gobernados. Y aquí podemos observar una parte de las preguntas anteriores. ¿Cuáles son los tipos de democracia? Democracia directa, indirecta, representativa, dominante, participativa, constitucional, parcial y liberal. Muy bien, ahora podemos observar que el tema de la democracia va más allá de la escuela, de la comunidad, de la familia. Es un tema muy importante para todo el país. Y ahora continuamos revisando otra parte de nuestra infografía. El ambiente democrático. Es el ambiente social que se constituye cada día con actitudes, conductas y gestos que favorecen con las reglas que empleamos para convivir. Es un ambiente donde se respeta la libertad, surgen diferencias de opinión. Esto puede ser favorable si se emplea el diálogo que permite mantener la paz y la convivencia armónica. El ambiente democrático es el lugar donde hay respeto, igualdad, cooperación, participación y diálogo. Por otra parte, vamos a ver unos ejemplos de lo que son los tipos de la democracia. Y aquí les enmarqué tres ejemplos. El primero son las elecciones para elegir a un gobernador. El número dos es el derecho a postularse como candidato. El número tres es la elección de representantes. La convivencia democrática es también una forma de convivencia donde las personas forman parte de un grupo que se interesan en el bienestar de todos y participan para proponer soluciones. Se toman decisiones colectivas y cada uno se siente en confianza de expresar su opinión y sentimientos. Porque existe el respeto. Entonces, vamos anotando, por favor, en nuestra libreta los siguientes conceptos. Democracia, tipo de democracia, ambiente democrático y la convivencia democrática. Y recordemos que va a ser parte de nuestro mapa de árbol que ahorita vamos a desarrollar. Aquí vamos a resolver dos preguntas. Por favor, escribe en tu libreta. ¿Qué es un ambiente democrático? Es un ambiente donde se respeta la libertad. Surgen diferencias de opiniones, pero se resuelven a través del diálogo. También anota, por favor, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los valores que se deben de practicar en un ambiente democrático? Y esos valores son el respeto, la igualdad, la cooperación, la participación y el diálogo. Entonces, ya va tomando forma nuestro tema. Ahora te invito a que analices la imagen que viene en la página 125 de tu libro de formación cívica y ética. Bueno, aquí podemos observar algunas acciones para vivir en democracia. Número uno, el disenso. Nos dice que es la argumentación que está en desacuerdo con lo que el otro opina. La siguiente es la oposición, que es una postura en contra de lo que sostiene la mayoría. El tercer concepto es el desacuerdo, es decir, es el rechazo a un acuerdo y negociación a cumplirlo. El siguiente concepto es la participación, que se refiere a una muestra de interés y compromiso por ser parte de las decisiones o las tareas colectivas para cambiar situaciones que afectan o molestan a una persona o a un grupo. Igual, yo estoy seguro que has escuchado algunos de estos conceptos. Pues estos conceptos son acciones que nos ayudan a vivir en democracia, a que podamos desarrollar estos valores que nos ayudan a alcanzarla, como mencionamos hace ratito. Y lo vamos a reiterar, que es el respeto, el diálogo, la convivencia sana, la tolerancia, entre otros. Ahora analicemos la siguiente parte de algunas otras acciones que nos ayudan a vivir en democracia. El siguiente concepto es el de la iniciativa, que es una propuesta que los ciudadanos por derecho realizan para resolver una situación conflictiva. Otro concepto que nos ayuda a vivir en democracia es la deliberación, es decir, la reflexión colectiva previa a tomar una decisión. El siguiente concepto es la opinión. Esta es la expresión de ideas en torno a un tema. Y el último concepto que vamos a analizar al día de hoy es el consenso, es decir, el argumento en el que convergen diversos puntos de vista y todos lo aceptan. Estas son algunas acciones que, al igual que las otras, nos ayudan para poder vivir en democracia y poder alcanzar estos ambientes y convivencia democrática. Que al final el objetivo de esta convivencia en democracia es que todos los ciudadanos de nuestro país, de nuestro México, podamos tener una mejor calidad de vida. Entonces, ahora que ya tenemos estos conceptos, vamos a elaborar nuestro mapa de árbol. Bueno, yo aquí ya tengo mi árbol. Tú en casita lo puedes hacer con colores, lo puedes hacer con foamy, así como el que yo hice. Y lo importante es que este árbol nos va a ayudar a poder organizar el conocimiento que nosotros hemos adquirido durante esta clase. Aquí podemos ver el tronco de nuestro árbol. Y aquí vemos las hojas o el follaje. Aquí yo les voy a poner el fruto. El fruto tiene que ver con estos conceptos que hemos ido anotando poco a poco. El primer fruto que vamos a poner aquí es el de la democracia. Y lo voy a poner aquí, arribita del tronco. Nos dice, ¿qué es la democracia? Vamos a hacer un pequeño repaso. Es la forma de gobierno en la que los ciudadanos participan en la organización y dirección del país. Se debe practicar en la familia, en la escuela y en la comunidad. El siguiente fruto que vamos a colocar aquí es el de los tipos de democracia. Y aquí lo podemos observar. Que puede ser directa, indirecta, representativa, dominante, participativa, constitucional, parcial o liberal. El siguiente fruto que damos nosotros a incluir aquí es el del ambiente democrático. ¿Qué es el ambiente democrático? Vamos a hacer un repaso. Es el lugar donde hay respeto, igualdad, cooperación, participación y diálogo. Y aquí vamos a ir más arriba de nuestro mapa de árbol. Con el concepto de convivencia democrática. Nos dice que las personas se interesan por el bienestar de todos, participan para proponer soluciones y toman decisiones colectivas. ¿Vale? Y nuestro último fruto, nuestra última manzana, tiene que ver con las acciones para vivir en democracia. Es decir, buscamos la participación de todos, la elaboración conjunta de planes y soluciones, el respeto a todas las opiniones, el interés por el mejoramiento de la localidad o del lugar donde vivimos, y el cumplimiento de las tareas asignadas. ¿Vale? Entonces, observa cómo quedó nuestro mapa de árbol, ¿sí? Para que en casita, por favor, vayas elaborando el tuyo. Puedes utilizar una cartulina, hojas blancas, hojas de colores, foamy, como tú quieras. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve este mapa de árbol? Para organizar nuestro conocimiento. ¿Ok? Bueno, lo voy a retirar. Ahora, tú te preguntarás, ¿dónde vivimos la democracia? ¿Dónde vivimos nuestros ambientes democráticos? ¿Sí? Para ello les traje algunos ejemplos de cómo vamos a llevar nosotros nuestros ambientes democráticos y la convivencia democrática, tanto en casa como en la comunidad y en la escuela. ¿Vale? Vean la siguiente, observemos la siguiente imagen. Nos dice, ¿habientes democráticos en casa? ¿Cómo lo podemos ejemplificar o cómo lo vivimos? Entre todos los miembros de la familia decidimos qué cenar el sábado en la noche. ¿Vale? Esto nos hace referencia a que a lo mejor papá quería cenar una pizza y mamá una hamburguesa y yo quería cenar tacos árabes. Tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Vale? Y entre todos decidimos qué vamos a comer o qué vamos a cenar el sábado en la noche. ¿Vale? Como podemos observar, siempre va a haber democracia, al menos en la casa. ¿Vale? El siguiente ejemplo nos dice, ambientes democráticos en la escuela. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos observar? Al momento de realizar algún tipo de actividad en el salón de clases, el profesor deja que los alumnos se ofrezcan voluntariamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se respetó el querer participar del alumno. A lo mejor yo como profesor les digo a mis alumnos, a ver, vamos a formar equipos. ¿Vale? ¿Quién va a ser el capitán del equipo? Y los niños, así como ustedes de quinto grado, levantan la mano. Entonces, yo aprovecho esa situación para respetar su libre decisión y que ellos puedan formar sus equipos. ¿Vale? Entonces, con este ejemplo nos damos también cuenta que siempre en la escuela va a existir un ambiente y una convivencia democrática. ¿Vale? Y el siguiente ejemplo nos dice de los ambientes democráticos en la comunidad, ¿sí? Donde nosotros vivíamos, donde está nuestra casita. Y el ejemplo es, los vecinos de la colonia eligieron quiénes formarían parte de la mesa directiva. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a través del diálogo, todos los representantes, papá, mamá, todos los que forman parte de la colonia, decidieron quién los representaría. ¿Vale? Pero no queda ahí, no nada más es que me representen, sino que además de que me representen, busquen alcanzar los intereses de toda la colonia. ¿Vale? Es como el presidente de la república, por ejemplo, o el gobernador de nuestro estado de Puebla. ¿Sí? Nosotros lo elegimos a través de un ambiente democrático en el cual se observó el respeto, la tolerancia, el diálogo. O en algunos casos la oposición, en algunos otros casos, pues se dio el que todos estemos, o la mayoría, estemos de acuerdo con él. ¿Qué es lo que debe de buscar el presidente o nuestro gobernador? El bienestar de todos para alcanzar una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces ya va quedando todavía más, este, más entendido este tema. Les traje un juego que se llama Atrapemos al Topo. Yo estoy seguro que ustedes ya lo jugaron alguna vez. Si no es así, pues está muy padre que sea la primera vez que lo juguemos juntos. ¿Vale? Este juego nos va a servir para poder evaluar el conocimiento que nosotros nos llevamos de esta actividad, ¿sale? Y de este tema, Convivencia y Ambientes Democráticos. A continuación les voy a hacer tres preguntas, ¿sí? Con la respuesta uno y la respuesta dos. ¿Sí? Una respuesta está equivocada. Entonces ahí es donde vamos a atrapar a nuestro topo. Vamos a dejar únicamente la respuesta correcta. ¿Vale? ¿Estás listo? Bueno, prepárate y pon atención. Comenzamos. Pregunta número uno. Menciona algunas acciones para vivir en democracia. Y nuestra respuesta uno, del topo uno, nos dice, participación de una persona, elaboración individual de planes de solución, el respeto a solo mis opiniones. ¿Vale? ¿Será esa? Vamos a ver lo que dice el siguiente topo. Participación de todos, elaboración conjunta de planes de solución, el respeto a todas las opiniones. ¿Vale? ¿Qué piensas? Así es. Es la respuesta número uno. Y atrapamos a nuestro topo. Ya se quedó aquí atrapado. Vamos a derrumbar a este topo. Sale. Siguiente pregunta. ¿Qué es un ambiente democrático? El topo uno nos dice, es el lugar donde hay respeto, igualdad, cooperación, participación y diálogo. Y el topo dos nos dice, es el lugar donde no hay respeto, igualdad, cooperación, participación y diálogo. ¿Qué opinas en casita? ¿Será el topo uno o el topo dos? La respuesta correcta no la tiene el topo uno. Vamos a atrapar al topo dos. Atrapado. ¿Vale? Muy bien. Yo estoy seguro que estás atendiendo bien las indicaciones y estás atendiendo a todas las respuestas en esta pequeña evaluación. Ahora vamos a ver lo que dice nuestra última pregunta. La siguiente pregunta dice, ejemplos donde se aplica la democracia. El topo uno nos dice, elecciones para elegir un gobernador, derecho a postularse como candidato, elección de representantes. Ahora vamos a ver lo que nos dice el topo dos. Imponer un gobernador, evitar permitir postularse como candidato, evitar elegir representantes. Muy bien. ¿Cuál será nuestra respuesta? Así es. Muy bien. Vamos a tapar a nuestro topo. Y la respuesta nos la dice el topo uno. ¿Vale? Te felicito, niño o niña, alumno o alumna, porque hemos logrado alcanzar un aprendizaje muy importante en este tema de la convivencia y los ambientes democráticos. Yo te invito, por favor, a que socialices con papá, con mamá, con abuelito, con nuestros hermanos. Socialicemos este concepto. ¿Vale? Y a que en la escuela, en algún lugar donde se pueda observar, pues coloques tu mapa de árbol. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los demás también conozcan lo que es la democracia, los ambientes democráticos y la convivencia democrática. Además de todos los conceptos que analizamos el día de hoy. ¿Vale? Bueno, eso sería todo por mi parte. Soy el maestro Víctor Eduardo Pález Castera. Y los maestros de Puebla trabajamos por el bien de México. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!